mis cuties en esta serie aquí les muestro la primera parte el nuevo año chino también me los llevo a una exposición de arte japonesa así que asegúrense de ver esos dos vídeos antes de ver este los links de esos vídeos están en mi cajita de descripción los espero por allá y espero que les guste este vídeo hola mis cuties esta es la última parte de lo que es mi aventura aquí en el belayo así que si no han visto la parte 1 y 2 les dejo el link aquí en la cajita de descripción en esta parte los voy a llevar a una aventura me encontré la exposición de arte de richard mcdonald presentado por circo soleil así que vénganse conmigo y les voy a explicar un poquito yo no sabía la existencia de esta exhibición de arte o de esculturas y caminando fue que me la encontré no sabía que podíamos entrar gratis así que me va a escuchar preguntando por acá en inglés si se puede entrar es totalmente gratis así que obviamente entre nadie me contestó y esta exposición de esculturas fue creada por el escultor y artista figurativo contemporáneo richard mcdonald's que nació en 1946 y él es conocido por sus esculturas de bronce y asociación con el circo de soleil que está aquí ubicado en las vegas en el hotel belayo donde les estuve grabando la parte 1 y 2 de este vídeo el método de trabajo de mcdonald es la belleza del cuerpo humano y el espíritu que lo impulsa él trabaja constantemente con modelos durante todo el proceso de la creación de una escultura y a menudo utiliza bailarines artistas y atletas mcdonald dibuja y esculpe sus temas una y otra vez y a menudo requiere que los modelos repitan un movimiento de baile específico o un gesto espontáneo o marqueta es una arcilla de plastilina a base de aceite utilizando el método de cera perdida mcdonald fundió las obras de arte en bronce usando un método artístico de patina mcdonald altera el color de la superficie de la composición final el bronce patinado terminado se fija en una base de mármol también diseñada y seleccionada por el artista como parte de la composición escultúrica general si nunca has oído hablar del movimiento neo figurativo probablemente no está solo porque yo tampoco lo había escuchado pero eso no cambia el hecho de que richard mcdonald esté sacudiendo las cosas con su galería inspirada en las maravillas del circo soleil para este tipo de arte no me puedo imaginar otro tema más llamativo que los artistas de circo soleil ya que son sobre humanos y épicamente flexibles y mcdonald utilizó a estos acróbatas y bailarines para capturar la esencia de sus movimientos y asegurándose de incorporar la masa muscular más de 50 esculturas de bronce se presentan en la galería del teatro o algunas de las cuales tardaron casi como ocho años en terminar cuando lo veas sabrás por qué debido a su aprecio por la gracia la fuerza y el equilibrio de los artistas muchas de las piezas están colocadas en ángulos que definitivamente te harán inclinar la cabeza hacia un lado también te harán repensar en esos pastelillos que te comiste en el almuerzo al ver esta gente estas esculturas todas musculosas ahí con esos cuerpos perfectos y saludables flexibles pero el arte de mcdonald ustedes lo pueden encontrar en el vestíbulo del teatro cerca de el conservatorio de belayo y en galería ro al otro lado del puente y fuera el cristal de city center así que si por si acaso están acá en las vegas y quieren ir a ver esta exposición de arte por ahí se encuentra es gratuita ustedes pueden entrar yo las las vi todas y la verdad que cada escultura está súper hermosa y amé mostrarles y hablarles de esta exposición de esculturas a ustedes que les pareció este vídeo que les pareció esta miniserie de tres vídeos si no han visto los otros dos vídeos las invitó los invito a que vayan a verlos porque son cosas totalmente diferentes y comentenme acá abajo si les gusta a ustedes este tipo de vídeos en el canal de todas maneras espero de que les haya gustado esta exhibición de arte miren estoy super cansada me armen los ojos pero miren lo logré lo hice vine hasta acá al casino y pues aquí les muestro todo lo que les grabé espero que les haya gustado este tipo de vídeos en el canal si es así déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse al canal si son nuevos síganme en las redes sociales y no me han seguido y nos vemos próximamente en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo